Que frio hace Se nos va a atacar el fuego Se nos va a atacar La fogata Ayuda Estoy en la farola ¿Como que ayuda? Soy Jesucristo Hostia mira esta allá arriba Pero hermanito casi sale arriba Hostia terrible Madre mia Me he hecho daño hermanito Me está sanguando los rodillos ¿Tú no habrás consumido alguna sustancia un tanto peligrosa? No es que me aburríe que eres a Jesucristo Como ni tenemos play ni nada Y no tenemos nada más que este sofá Pero que haces feroz Que se quema Amigos no vayáis Se van nuestros vecinos Pues nos quedamos con su refugio Si se van nos quedamos con su refugio Es que tiene un carrito Un chalet con vista Tienen coche y un chalet con vista y chimenea Bueno Pero que había comida Pero que me ha caído una chabola aquí para dormir Uy Que me he caído Que han vomitado en el carro Que asco tío Que asco que asco Hermanito yo estoy harto ya de ser pobre Es que no tenemos ni ropa Llevamos dos semanas con la misma ropa ¿Cómo ha caído el pelo? Dos semanas Dos semanas llevamos ¿Qué podemos hacer hermanito? Hermanito Soy Ocupa Dame un poco de tu pelo Voy contigo hermanito Sergio ¿Dónde vais? ¿Cómo que Ocupa? ¿Os vais a meter en una casa? Están cerrados Tengo un puñetazo A ver si se rompe la ventana Hermanito a mi no me gustaba ser Ocupa A mi no me gustaría eh Si es que nosotros Broma de cámara hermanito A ver a ver Subimos arriba delto hermanito Vamos a ver que hay En la altura A ver si Voy a pensar ¿Vale? Yo que soy el hermano listo Voy a pensar algo Para conseguir algo de dinero A ver hermanito Subis conmigo Subis conmigo Que ha estado beso El Raquel ¡Necesito silencio absoluto para pensar! Soy el líder Mmmmm Jesus Quítate ¿Ves el silencio? Madre mía Hermanito Veo un garaje de coche ¿Y si robamos un coche? ¿Dónde? ¿Dónde? También veo que el calvo se ha muerto eh Porque es un poco tonto la verdad Se ha tirado Veo el cartel morado Veo el cartel morado Pues detrás de ahí hay un garaje de coches Si está abierto Podemos robar un coche y venderlo Estoy bajando que sigo vivo Ven No me vas a corregir porque soy el hermano Que no me corriga Que se ha matado el otro Que se ha matado Vamos a bajar hermanito por la escalera No, no, todavía no he bajado Espérate, espérate, espérate Pero tú eres bobo ¿O qué? Soy el único con mente aquí de verdad Los demás no pensáis Hermanito, voy súper rápido bajando, miradme ¿Vale? Lo tengo, ¿eh? Bajo ya Hermanito, seguidme Oye, y esos barcos, es que los barcos yo no sé dónde venderlos Si no, los venderíamos también Hermanito Oye, de verdad, que ni siquiera tenemos derecho A... ¡Eso! ¡Señora! ¡Fue la de aquí! ¡Esta es nuestro dominio! Aquí hay coches aparcados, hermanito Estos son lanchas, hermanito Creo que, que es que no sabes lo que han hecho Vamos, 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 vamos Tengo dislexia ¿Conduzco yo? No, nada, hermanito ¿Cómo va a conducir si no hay agua? ¿Seis tontos? Si es que ni habéis estudiado, hermanito Ni habéis estudiado ¡Vamos, vamos! Seguidme ¿Qué es el agua? Hay que ir al parking Hay que ir al parking ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Hermadito, una de estas me robó! ¿Cuál? ¡Esta! ¡Esta me robó! ¡Pero que hacéis! Ya está, he recuperado mis 10 dólares ¡La otra, la otra, la otra! ¿Pero qué le ha pasado, hermanito Javi? Perfecto No sé ¿Está en shock? Estoy cansado, anda Vamos, esperadlo Lo ha dado, lo ha dado, lo ha dado algo, ¿eh? Lo ha dado, lo ha dado un... ¿Qué ha pasado, Dios mío? No, 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 no Hermano, ¿sabes lo que ha pasado? Es que me estoy desangrando ya Me estoy desangrando, de verdad Me estoy desangrando ¡Fuera, al coche, al coche! ¡Eh, qué haces! ¡Me viene la policía, me viene la policía! ¡Subir, subir, subir! ¡Me viene la policía! ¡Subimos a este! ¡Pero, hermanito, es que va a venir la policía! ¡Madre mía, que no tenemos papeles! ¡Pero, señor Sergio Gámez! ¡Que no tenemos papeles! ¡Que me viene la poli, que me viene la poli! ¡Pues bueno, bueno, bueno! ¡Tira pa'lante! ¡Déjalo ahí! ¡Que lo sube! ¡Que no va a poner policía! ¡Tira pa'lante! ¡Es que es sonto! ¡Que os voy a poner policía! ¡Me voy! ¡Que da igual! ¡Sola, seja! ¡Vete a la derecha! ¡No te dejaré! ¡Derecha, aquí! ¡No, soy bavo, soy bavo! ¡Policía, policía! ¡Hay que no dispara! ¡No, hay que huir! ¡No, míralo, aquí! ¡Hay que huir, hay que huir! ¡Vamos, hermanito, reacción! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí me quedas calvo! ¡Qué tonto eres! ¡Vámonos de aquí! ¡Hermanito, estoy atrapado! ¡Hay que recogerlo! ¡Comida! ¡Pero, ¿por qué tenemos policía? ¡Derecha, hermanito, derecha! ¡Eres tontísimo! Creo que estás casi un puerto, ¿eh? Vamos a frasquitos. ¡Pero, vamos para allá! Creo que sí. ¡Hermanito, que hay que esconderse la policía! ¡Es que nos van a detener y lo que nos falta para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ladra, hermanito! ¡Asústale, que yo sé que tú ladras muy bien! ¡Que lo he visto! ¡Eso es que ladra! ¡Pero eso que ladra! ¡Eso que ladra! ¡Eso que ladra, hermanito! ¡Doberman! ¡Verdad! ¡Ostras! ¡Ostras con una farola! ¡Bueno, el semáforo y todo! ¡Sí, eso es una farola en tu país, es iléxico! ¡Venga! ¡Derecha, derecha! ¡Esperadme, que te he perdido! ¿Cómo que esperaba que te he perdido? Hermanito, es que tenemos policía detrás, que no podemos esperar a nadie. ¡De verdad me va a coger el deportivo más deportivo que el deportivo! ¡Y me chota! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ganaje, ganaje! ¡Eres tonto! ¡Hermanito, déjame conducir a mí, porque me estás poniendo nerviosísimo! ¡Ya está! ¡Ahí te ha quedado! ¡Hermanito, que me deje conducir! ¡Hermanito, vuelve a la poli! ¡Nada, tío! ¡Nada, es tontísimo! ¡Sube, sube! ¡Joder, tío! ¡Soy tonto! ¡Sube! ¡Ya subo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Acelena, hermanito! ¡Acelena, vamos a improvisar! ¡Hay que improvisar, hay que improvisar! ¡A la playa, hermanito! ¡Que ahí tenemos nuestra otra casa de vagabundo! ¡Eh, pero rubio! ¡Venga, por hacerle esta a mi hermanito! ¡Toma, Alfoso! ¡Alfoso con el calvo, que me ha atropellado antes! ¡Vámonos! ¡A la playa! ¡Se puede dejar de chocarme ya! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Que ahí tenemos nuestra otra casa! ¡Bueno, casa, entre comillas! ¡Vamos, calvite! ¿Qué te dice? Yo voy al coche una salchicha Una salchicha, una salchicha andante Dos pachurraos ¿Qué dices, hermanito? ¿Qué vas a decirme? Que tengo la conducción de la vida No tengo el carnet ni nada Pues te ponéis por el carril derecho Va a empezar, ¿eh? Ahí, muy bien, la verdad ¡Cuidado! Hola, hermanito, ¿qué tal? Madre mía, pero el hermanito sale Así que sabe cómo me sigue, ¿eh? ¿Que voy flying, hermanito? ¡Va a tarde! Mira, mira, pero el mío Una chatarrilla Nada, hermanito Resulta que eres el que peor conduce ahora, hermanito Sergio Yo he confiado en ti ¡Piaaaam! ¡Oh! 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 Y tu pelo blanco ¿No te habrás gastado el dinero Que nos encontramos el otro día Para ir a la peluquería, ¿no? ¿Yo? ¿Pero reaccionando? ¡Qué bom! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces? Derecha, ahora ¡Uy! ¿Vale? ¡Vamos, hermanito! ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos en la otra casa? ¿Qué estamos jugando? Al debajo del puente, hermanito No te sabes tu casa propia ¡Piaaaam! ¡Es que no escucho! Esto no es ningún juego Dejar de jugar Madre mía, madre mía ¡No se callan! Dame el coche, hermanito Dame el coche Dame el coche Que yo te llevo Que es que tienes insomnio Mira, está aquí nuestra amiga ¡Oh! ¡Hola, Brenda! ¡Hola, Brenda! ¡No sabes tu en medio! ¡Que nos está echando una foto! ¡Que tiene un móvil! ¡Esto es Brenda! ¡Un móvil! ¡Nada! ¡Le pega! ¡Madre mía, de verdad! ¡Cuidado! ¡Venga! 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 ¡Que no le ha pegado! ¡Que le ha dado un empujoncito para que espobilarse! Sí, sí ¡No! ¡Oh! ¡Oh! En mi coche no subís ninguno Que soy retrogrado ¡Sí, sí! ¡Seguidme! Retrogrado Ponte un finito. Aquí. Buenos días. Si es que te lo mereces. Hermanito, ¿sabéis dónde estamos, creo? Debajo de la montaña rusa. Tú pegame otro puñetazo y te reviento la vida, calvo. Hola. Perdón, perdón. Tenemos piscina aquí. Estamos debajo de un parque de atracciones, creo. Piscina y todo privada. Nos damos bañito para ducharnos. Llevo mucho tiempo sin ducharme. Mira, hermanito, vamos nadando hasta allí al fondo. Y vamos un poco a las atracciones. Un, dos, un, dos. A ver, entramos de... A ver. Pero deja de oler mi culo, hermanito, sales. Pero es que eres muy lento. Hermanito, tengo oceanofobia, ¿eh? Normal, si es que soy nuevo. Tengo oceanofobia. Soy nuevo, dice. Me salgo, hermanito, me salgo, no puedo más. Me estoy agobiendo con las algas. Son tóxicas. ¿Qué es eso? ¡Oh, mira, mira, mira! La montaña rusa. Qué bonita se ve, ¿eh? Hermanito, quiero ir a la montaña rusa. Tengo unos ahorros que he cogido de la guantera del coche. Quiero ir. ¿Pero qué guantera? ¿Cómo? Si estamos subiendo. Si Brenda también nos ha dado dinero, ¿eh? La Brenda esa. ¿Brenda te ha dado dinero? Pues nos pagamos la montaña rusa o nos colamos sin pagar, hermanito. Y así lo hacemos más teñito. Sí, sí, porque no hay nadie vigilando, creo. A estas horas. Vale, vale. Mira, hermanito, vamos a hacer una cosa. Me voy a hacer pasar como que esto es mi silla de ruedas del futuro, ¿vale? Soy menos válido. Soy menos válido. A ver, hola, sí, entrada para menos válidos, gracias. Vamos, hermanito, por aquí, entrada. La air sí sé, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Curri! No me desmayo, ¿eh? Que no me cabe la silla. Estoy mojado. Que sí cabe. Que yo te empujo. Lo tengo. Sigo como monos, ¿eh? Venga, venga, venga. Uf, hermanito, aquí lo veo. Hermanito, ¿qué significa? Salida. Pues me da que entró por la salida. ¡Hermanito! Hola. Que estás cuchurrida, déjala, vamos. Hermanito, mi silla de ruedas. ¡Que entra, que entra! Vamos, 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 vamos. Bueno, muy bueno, ¿eh? ¡No! No, hermanito. Muy bueno, la verdad. ¡Vamos! ¡Hermanito! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Uh, casi, 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 casi! ¡Y vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que se desboca! ¡Se desboca! ¡Más que más ruedas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame ya a Chusma! ¿Pero qué haces con la motocicleta? ¡Que no, que es mi silla de ruedas del futuro! ¡Vamos, hermanito, que viene ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Que me subo con esto! ¡Venga, sube, sube, sube! ¡Vaya, pues me da que no, eh! ¡No ha servido de mucho! ¡Venga, por favor! ¡Sin ataduras! ¡Sin ataduras! ¡Hoy, y si pongo! Tengo una idea. Voy a poner mi silla de ruedas. ¡Que te quite! ¡No es tonto! ¡Vamos, vamos a caer! ¡Esperate, vamos a hacer una fusión! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú! ¡Yo te agarro! Hermadito, si me caigo en las garras, ¿vale? Gracias. Yo no, a ti no. ¡Venga! ¿Qué haces ahí, que me ha desmayado? Yo te agarro a ti. Así, así, en fila, en fila. El calvo no me fío yo, eh. Que los calvos son muy desgracos. Homero, tengo miedo. No es guapo, eh. No, hombre, no. ¡Guau! ¡Bueno! ¡Vamos, eh! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, que vamos a parar! ¡Los sillas de ruedas, los sillas de ruedas! ¡Adiós, adiós! Este es bocadísimo, eh. ¡Que me ha quedado! ¡Viste con Javi, con Sexto, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Oh, me he quedado aquí, eh! ¡Nos tiramos! ¡Nos tiramos otra vez! ¡No te tires, no te tires! ¡Por aquí, por aquí! ¡Voy, yo estoy vivo! ¡No te puedo creer lo que me han pasado! ¡Me he caído en una carpa de... ¡Guau! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Uuuh! ¡Sigo, eh! Sigo vivo, hermanito. ¿Estás bien? Estoy bien, si te suscráis. ¡Agarradme, agarradme, agarradme! ¿Pero que Miguel está en la silla de ruedas? Está reventado, eh. ¡Bim, bim, bim! ¡Cidao de la vida, eh! ¡Bim, bim, bim! ¡Hermenito, soy ilegalísimo! ¡Vaya! Yo sí que soy ilegalísimo. ¡Cómo ilegalísimo, eh! ¡Uuuh! ¡Monta, monta! ¿Qué soy conductor? Bueno, vamos a recogerlo. Que nos vamos yo de aquí, que ya hemos terminado el día de hoy, creo yo. ¡Ah! Hola, señor, ¿qué tal? Me he desmayado. ¿Dónde estáis, hermanitos? ¡Mira, otra silla de ruedas del futuro! ¡Monta! ¡Oh, qué madre! Futuro. Hermanito, ¿veis las motos acuáticas? Por favor, hermanito. ¿Sabéis que hay un mito que dice que si vamos muy para el fondo, aparece un megalodón? Sí. Sí, ¿tenemos que estar cuánto? ¡Claro! Un mito, siete años. Eso me parece que hay en el modo modo, ¿eh? Venga, vamos. A ver... El que sobra que se vaya en la lancha. ¡Vamoo! Bueno, hay otra ahí, ¿eh? Hay otra ahí. ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno, ahora están esquepadísimas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué, maítos? ¿Cuándo sabemos cuando sigue esto? Pues no sabemos, la verdad. Lo que pasa es que, claro. Acelerador y para antes. Con la Nerf. ¡Maitos, yo quiero ver qué hay debajo del agua, eh! Sí, no va, eh. Mira. Más agua. Va a aparecer un galabón, ¿eh? Me come. Hermanitos, que me he encontrado cosas aquí en el... ¿Qué es esto? Que había cosas en la moto. Que huele a pulposo. Mira, te tiro al... ¡Uf! Me parece que parezco un delfín. Dios mío, hermanito. Yo creo que estamos suficientemente lejos ya. ¿Quién se tira a ver lo que hay? Yo. ¡De una! ¡Puah! ¡Vamos, nos abandonamos aquí! ¡Adiós! No, hombre. ¡Ja, ja, ja! Humanito, era broma, era broma. ¿Qué hace? ¡Que se le ha puesto por la boca! ¡Mare mía! ¡Embadito! ¡La tinta en la cara! ¡Que no hay nada! ¿Dónde está mi moto? ¡Qué miedo, eh! Como no haya nada y me... Mira, como me va y no haya nada, me da miedo, eh. Opa, para aparecer el megalobón, yo aviso, nos vamos a morir. Hostia, qué miedo. Me voy, eh. ¡Para abajo, hermanito! ¿Qué haces? ¡La ola, la ola, la ola! ¡Ostras! ¡La ola, la ola! ¡Nos vamos! ¡Venga, hermanito, sigue y sube! ¡Oh, no, no, no! ¡Súbete, súbete! ¡Venga, para abajo tú! ¡Ena! ¡Ah! ¡Qué ratón! ¡Mira, hermanito, la pistola! ¡Para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Mare mire, ¿qué haces con eso? Yo voy a mismo, esto es mejor. Es una pistola de Nerf. Voy a probarla. Hermanito, mira, para ti. ¡Voy a probarla! ¡Hermanito, eh! ¡La pruebo! ¿A dónde vamos, hermanito? ¡A casa! ¡Oh, qué maldado! Podemos aparcar esto en casa, ¿no, hermanito? Allí en los barrotes, los pivotes, los pilotes. ¡Pero que haces daño! Hermanito, que no dispare. No hace mucho daño, eh. La pistola de Nerf, tío. A los pulpos. Hermanito, que no dispare. ¡Nale, otro tiro! ¿Pero dónde vamos ahora? ¡Mira, mira esto! ¡Pate ahí! ¡La bulla! ¿Qué es eso? ¡Una bulla! ¡Venga, que aparco, eh! ¡Debajo nos dormimos! ¡Agárrate, hermanito! ¡Me agarro, me agarro! ¡Sí, nos dormimos aquí debajo! ¡Agárrate! ¡Que no dispareis! ¡Oh! ¡Hustria! ¡Aparcado! ¡Una bulla de esas! ¡Bullas, sí! ¡Hola! ¡Dormimos aquí, ahí, en la plataforma! ¡Fian, fian, fian, fian! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! La verdad, aquí me siento mucho más seguro, eh. ¡Aparcado! ¡Hermanito, miradme! ¿Qué hace que estaba haciendo el delfín? ¡A ver, hermanito! Me encontré una botella en la moto, mira. ¡Hola! Me ha de desmayar, de verdad, eh. No, me desmayo. Me desmayo. ¡Que tengo una botella! ¡Botellito! ¡Sóplale, sóplale! ¡Como una botella! ¡Hostia! ¡Que no toques eso, eh! ¡Que te disparo! ¡No me pegue! ¡No! Eso se apaga en el agua. Nadie me ha visto, en serio. Me he tirado de cabeza contra el agua. La tira. Que sí, que se apaga. No, no, no. Hace un efecto, pero se apaga. A ver. En serio nadie me ha visto tirarme de cabeza contra el suelo. ¡Que tardía! ¡No! ¡No me lo hemos ido! ¡No tenemos chimenea! ¡Que tenemos chimenea ya! ¡Ay, que frota! ¡Ay! ¡Que me he estampao! ¡Que me he estampao! ¡Soy rescatador de mo... ¡Oh! ¡Oh! Pero esto está bien. Eso se puede utilizar, ¿no? Tiene aire acondicionado. ¡Que se hunde! ¡Está un dio! ¿Qué pasa? ¡Está un dio! ¡Hola! La botella era mala, ¿eh? La botella era malísima, ¿eh? ¡Hermanito, mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡¿De dónde arriba?! ¡Guachau, guachau, guachau! ¡Hola! ¡Tienes la cabeza contra las maletas que... ¡Maldita, te digo! ¡Lo tienes! ¡Ahí te queda! ¡Hermanito, tú no sabes que... ¡No subo! ¿Qué? ¡No subo abajo! ¡Maldita, mira, mira, mira! ¡Tú en el agua! ¡Oh, perdón! ¡El calmito se ha mal desmayado! ¡Esto es bullying, eh! ¡Sí, me ha desmayado! ¡Ahora viene, ahora viene! ¡Calvo, estás aquí! ¡Uy, que viene la poli! ¡No será nosotros, no! ¡Si no hemos hecho nada! ¡Eh, sí! ¡A mí! ¡¿Por qué a mí?! ¡Mira, hermanito Sergio! ¡Te voy a pegar un puñetazo! ¡Fuera! 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 ¡Hermenito! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me voy! ¡Uy, tú más! ¡Voy, eh! ¡Me voy, eh! ¡Voy! ¡Hermanito, me duermo aquí! ¡Debajo del agua! ¡No nos ven! ¡Debajo de... ¡Meteos debajo de la plataforma! ¡Pero que me ahogo! ¡Ven, policía! ¡Tú normal! ¡Tiene resistencia de... ¡De no! ¡De nemo! ¡De no mueva el día! ¡De nemo! ¡Buenas noches, hermanito! ¡Buenas noches! ¡Qué temer!